Ahora nos enlazamos con Jaime Ramírez, periodista especializado en estos temas de narcotráfico. Jaime, gracias por atender la comunicación de Bitácora Política esta noche. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches y estoy a sus órdenes. Bien, acabamos de escuchar a la autoridad local y federal desmintiendo o aclarando la presencia de narcotráfico, concretamente en la Ciudad de México, en una zona que es Cláhuac. ¿Tú qué información tienes al respecto, si es que es únicamente así o ya tenemos la presencia de este grupo u otros más? Bueno, sí escuché lo que dijo Miguel Ángel Mancera, obviamente no es así. Desgraciadamente, el Distrito Federal, la Ciudad de México hoy, ha sido unido y ha sido un mercado para el narcotráfico, es un mercado bastante amplio, bastante importante e interesante para esta actividad. No es nada nuevo que existan grupos de narcotráfico que trabajen con narcomenudistas y no solamente es Cláhuac, ¿no? Ahí tenemos los testimonios de personajes detenidos como el JJ, como la Barbie, como la mano con ojos, como el hongo y otros delincuentes, bueno, que nos han detallado paso a paso en dónde han estado operando, que esto, estamos hablando de Polanco, estamos hablando de Las Lomas, estamos hablando de muchísimas, Iztapalapa, que ha sido también una fuente importante para esta actividad. Tepito, no se diga, la Lagunilla, que además se ha ejercido allí la venta de artículos ilegales. Bueno, todo esto va de la mano y amparado por el narcotráfico. El narcotráfico trae en sí otras actividades, perdón, ilegales periféricas, no solamente el narcomenudeo. Pero donde hay o trata de blancas o donde hay juego o donde hay ilegalidad en cualquiera de sus formas, seguramente el narcotráfico va a estar presente de alguna u otra forma, no solamente es Cláhuac. Creo que ahí en Cláhuac últimamente se les ha venido más fuerte el tema en la Ciudad de México, pero no solamente es Cláhuac. Yo creo que es un estilo de narcomenudeo muy diferente a otras partes de la República, porque prácticamente la Ciudad de México no puede ser botín de un solo cártel. Yo pondría, no pondría en duda, pero sí sería muy cauto en esta cuestión de la narcomanta que apareció. No es así como se pueden conquistar las grandes ciudades como la Ciudad de México, como Nueva York, como Los Ángeles, donde no son capital de un solo cártel de las drogas, sería imposible. Ahí confluyen muchísimos intereses de muchas clases sociales, sería imposible que un cártel los controlara. Exactamente, Jaime, te saluda con gusto Blanca Becerril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la autoridad nos dice que todo está bajo control? Que por lo menos aquí en la Ciudad de México no hay cárteles de la droga, como hemos escuchado. Ya han reiterado ocasiones al jefe de gobierno de la Ciudad de México, y hoy, pues mucho menos el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿por qué no lo dicen cuando hemos visto, como tú ya no lo recordabas, que constantemente se están deteniendo aquí en la capital del país a grandes capos? Sí, grandes capos y grandes de los que se les llaman minicapos Blanca. Yo recuerdo muy bien la detención de un minicapo en Guadalajara o de estos de los narcomenudistas, el vampiro o el vampi, lo tuvieron con una humer, traía un cuerno de chivo con oro, traía 350 mil dólares en efectivo, traía un millón de pesos en efectivo. Entonces, entre esto y un capo yo no entiendo cuál puede ser mucho la diferencia. Ahí estamos hablando de minicapos que trabajan no solamente para un cártel, trabajan para el cártel que mejor comisión les pague. Eso es lo que hay que entender muy bien. Yo sería muy cauto, no puedo negarlo, no tendré elementos para negarlo, pero tampoco para asegurarlo que hoy la Ciudad de México pueda ser botín de un cártel. Tenemos interactuando en ciudades como la de México, por ejemplo Cancún, por ejemplo aquí en Puerto Vallarta, nos recorremos al norte a Tijuana. Tenemos ahí una confluencia de trabajadores del narcotráfico de diferentes índoles, que pueden ser nacionales, inclusive estoy hablando de traficantes peruanos, que ahorita Perú es la principal fuente de abastecimiento del narcotráfico a nivel internacional y que ya es bancado prácticamente Colombia. Tenemos cárteles venezolanos, tenemos y si no cárteles, pero representantes de cárteles muy fuertes sudamericanos que siguen trabajando con los cárteles mexicanos tradicionalmente. En el caso de la Ciudad de México, tú me haces una pregunta blanca, ¿por qué las autoridades? Porque las autoridades nunca van a decir nada. La autoridad trabaja sobre estadísticas y la autoridad trabaja en el sentido percepcionista. A la autoridad lo que me interesa, a la autoridad mexicana, es que cambie la percepción de la gente, no es abordar la realidad. Y quizás ellos abordan la realidad, pero de bajo fondo. La atienden por otro lado, pero siempre van a decirle al público que todo está bien, porque en México así hemos trabajado el tema de la seguridad, que me parece que es irresponsable que el tema de la seguridad sea político y que nada más se trabaje sobre la percepción y no sobre la realidad. Jaime Ramírez, muchas gracias por tu tiempo y por tu apreciación. Gracias, gracias a ustedes y como siempre los felicito por sus programas financieros y como siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con más información porque la Universidad de Ciencias...